Música Acoplado Tolva Autodescargable 35 toneladas de Industrias Comofra SRL Es capaz de atender con un solo mega acoplado a una gran cosechadora con mínima compactación del suelo Posee sistema de autolimpieza hidráulica y visualización remota desde el tractor Mediante un monitor color con dos cámaras infrarrojas ideal en trabajos nocturnos Música Música Música